Bueno... Estamos a punto de entrar al lugar donde tenemos cerrados a los chinos. Rápido que no me queda mucha batería. Están entre las cajas, pero... Esto es como tesis. Bueno, ¿puedes entender la luz? En un vídeo en negro hablando con un gallego, pues como que no... Oye, pues... Ya tenemos la antorcha. No, ¿enciende la luz? En serio. Es que si no, estoy grabando todo en negro. Parece que uno que diseñaba esto era finlandés. Era tuerto. Amigo. La luz está afuera. Bueno, podemos ver que han limpiado. Esto parece un campo de concentración. Si parece... Osbis, tío, te lo digo en serio. Totalmente, mira. Me cago en la puta. Ahora puedo grabar. A ver, a ver. Me cago en la puta. Como vemos, aquí es donde... Cuando ETA secuestra, pues los mete aquí. Estos son los de lujo que fabricamos para ETA. Fabricamos... Fabricamos principalmente en tres gamas. Pero esto que mierda. Aquí tiene que haber de todo, tío. Aquí pone los nombres de los... Fabricamos esto en tres gamas. Tenemos la gama familiar, para meter en el turo varias personas. Vale. En fin. Tenemos la individual. La gama individual. Sí. O sea, te puedo enseñar una individual. Oye, si no es una dosao. Porque no es una dosao. Puedes grabar dos de aquí. Sí, mejor. No es una dosao, pero está bien. O sea, tu espacio tienes. O sea, es un pisito. Además... Calor familiar, calor familiar. Battery low, battery low. Rápido. Un zulo pisito. Tiene ahí tal. Y luego tenemos el zulo familiar. Te lo puedo enseñar aquí. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto me saldría? No vendemos... Este son veinte euros al mes. No vendemos muchos. Este ya no hay luz, ¿no? Aquí ya es demasiado pedido. No, no, pero... Mira, este por ejemplo se lo vendrá por una familia. Te lo puedo enseñar para que han dado. Y este te da para meter a los niños. ¿Sabes? Y a tu mujer. Oye, salimos de aquí que esto es muy rollo tesis, tío.